Muy buenas a todos, seguimos aquí en Autolaus un día más Y vamos a continuar con estas preciosas misiones que tenemos por aquí Bueno, no sé si sean preciosas, pero al menos vamos a continuar con las misiones En las cuales, bueno, ya he estado haciendo alguna que otra De hecho, os voy a enseñar, bueno, tampoco os puedo enseñar mucho Pero bueno, tenemos 20 fichas, es decir, que he hecho dos más de las que teníamos Una era de semillas de colonos y la otra, sinceramente Ah sí, la de las mochilas rudimentarias, ¿vale? La he hecho, la he entregado y ya está Bien, entonces Tengo para hacer básicamente tres misiones del tirón Con lo cual nos vamos a ir a 50 fichas Yo creo que es momento de hacer la farola, ¿no? La farola que es como la edad de la luz, ¿no? Pues yo creo que las farolas sería muy interesante hacerlo Para ir terminando de ver todo lo que básicamente se enfocaba Todo este nuevo evento, ¿no? Todo este nuevo parche, ¿no? Esta nueva fase, que no me salga la palabra Así que bueno, vamos a ver, os pongo en situación Estoy completando los triciclos, son 61 Y creo que si no me equivoco A ver, pim, pam, pum, bocadillo de atún Se acabó, perfecto Ok Pues nos dan 10 moneditas Y tenemos 30, vale Luego teníamos otra de Mira, mejora el cerebro de bot Decente, 48 Y ya las tengo aquí Mira, aquí tengo 40 Vamos a ir metiendo aquí Pum, 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 pum Vamos a ir poniendo aquí unas poquitas más también Eso es Ahí, como veis tengo fabricaciones por todos lados Así que si no, por un lado Por otro Tengo aquí a la gente Fabricando, construyendo Mejorando Aumentando fabricaciones Aquí donde la rueda Necesitaba para hacer los triciclos Y como no daba abasto Me he liado a poner ahí a un montón de gente Y vamos por 22 Esto va, esto va, esto va De hecho Tengo a uno para que pare Y el otro para que siga teniéndome materiales Para hacer lo de los chips estos Y a ver si para el otro Porque es que me voy a tocar Tira, de hecho Me traigo aquí la papelera En plan de Me traigo la papelera Porque sé que Sobra materiales por todos lados Pero la única manera de tardar menos Llevo como una horita y media Más o menos Aquí haciendo misiones Gestionándolo todo Para poder hacerla Básicamente Vale, 44 45 45, 47 Y Uy, me ha faltado Y 48 Perfecto Pues otra misióncilla Más Pum Ahí lo tenemos 10 más Perfecto Vamos con la última A ver que las que tenía preparadas Claro Las tres sinas Vale, pilla esto por aquí Porque si no no voy a poder ponerla 12 Mira aquí las tengo Pum, 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 pum Madre mía Esto es ir fluido Esto es ir fluido En un momento Pum Tres misiones Y ahora dejaremos Haciéndose las otras Tres misiones Si podemos Con un poco de suerte Y luego Ahí estamos Eso es Tú sí que sabes Coge ahí Sí señor Ahí estamos Venga Una más Esto va rápido Esto así da gusto Todo preparadito Todo colocado Y en un momento Nos plantamos Con tres misiones Increíble Venga Dale un poquito más Eso es Dale ahí Más Dale caña Y la última La tenemos Vale Otra diez más Con lo cual Nos plantamos Con cincuenta De una Vale Ahí estamos Lo dejamos Vale Ya entonces A ver Para magenta Para Marte Y para magenta A ver Aquí necesitamos Sombreros de traje De zorro Ok Engranajes decentes Y gachas acuosas Pulo La gacha va a estar complicado Más que nada Porque tengo un déficit Ahí de construcción Pero enorme Bueno a ver Sombreros De traje de zorro Vale Ok Vamos por partes Traje de zorro No tengo en construcción Ninguno ahora mismo ¿Y cuáles son las otras? Engranajes 038 Vale Pues Tú Me quitas todo esto Me vas a coger Engranajes Vale Me vas a coger De un en uno Porque tampoco te va a dar abasto Para cogerlos Y meterlos todos a tope Y ahí está Vale Pues ya tengo uno Haciendo mi que los engranajes Son 38 Aquí tengo guardados 40 Pues sí que te puede haber puesto A mano llena A mano vacía Pero bueno Así va metiendo y más Por si alguna construcción Necesita O lo que sea Vale Tú Vas a dejarme todo esto Suéltalo todo Eso es Tú También Lo mismo No Entonces se escribe Ahí Para Dejalo todo Ahí quietos Vale Y yo Bueno ya Me Bueno esto lo puedo guardar Aquí en la caja Nunca se sabe Lo dejamos aquí guardadito En un momentito Ok Total No nos pide nada No nos quita ninguna historia Vale Vamos a ir haciendo los trajes De la cabeza de zorro A ver que dejo esto aquí Ok Necesito para esto Me imagino Vale Tengo Tengo muchos de estos O sea que no hay problema Vale No Esto estaba Tal que aquí Vale Pues vamos a poner Esto tal que aquí Eso es Vamos a poner Esto tal que aquí Eso Uh Espérate Espérate Que no tengo cajas Si es que me las fundo Las cajas Me las fundo Es una cosa increíble Por cierto Os comento Estoy haciendo aquí Otro castillito de estos Aquí concretamente Para ver si acelera un poquito El tema de Bueno pues De lo que viene a ser Los colonos El arte Y que La fabricación de moags Y todo ese rollo Vale Para intentar Ampliarlo Lo antes posible Pero ya os digo Que esto es un proceso Lento Tedioso Y Y que va con calma Vale Va con calma Ya tenemos guardado 35 de mil Pero claro Luego está el tema De entregar los cuadros Que entregar los cuadros Pues bueno Son 30 Llevo 4 Va lento Vale Esto es una cosa lenta Que ya intentaré Cuando pueda Pues dejar Aunque sea el ordenador Encendido Algo para que avance más rápido Pero ya os digo Que es complicado Vale Está la cosa complicadilla Bueno a ver Nos centramos Tema de los gorros Vente para acá Vamos a poner los gorros De cabeza de zorro Y ahora nos metemos Con el tema de la farola Construiremos varias No solo una Y veremos a ver Que tal va la cosa Y que se necesita Para construirlas Así que a ver Cabeza de zorro Necesitamos un montón Hazte una producción Como los gorros estos Y ya estaría Cabeza de zorro Vale Manta de lana Tela de lana Vale Como de momento No la necesitamos In situ Aunque a ver Nos vendría bien Que se hiciese todo esto rápido Para entregarlo lo antes posible Pero como para el día de hoy Dijéramos Que Que no lo vamos a necesitar Ahí Corro De zorro Con triple R Por si acaso No quedaba clara marcada A ver Manta de lana Pues a ver Una manta de lana Por aquí Perfecto Y la guardamos Una tela de algodón Que es esta La guardamos Y lo último Que es un hilo Hilo de chata Y ahí lo tenemos Vale Perfecto Pues esto Lo haces todo Una vez Eso es Y ahora vienes aquí A dejarlo todo Dejas esto Recuperas Dejas Recuperas Dejas Y ya lo tienes todo hecho Eso es Lo coges Y lo guardas Dicho y hecho Y lo dejamos todo hecho Que bonito ha quedado Eso no Esto me lo haces Todo una vez Para siempre A correr A fabricar gorritos Vale Perfecto Pues ya tenemos La fabricación de gorros Y que era lo otro A ver que me centro en la vida Que me pierdo ya Por aquí Por estos lares Vente para acá Y me vas a decir Que es lo otro Porque esto ya está A punto de acabar De hecho A este le vamos a parar ya Vale Aparte No Me la ha quitado Total Se está pone A castra A ver Para Para ¿Dónde estás? Vale 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 Espera Dios Déjame pararle Dios santo Vale Para Sueltar todo Bórrate Eso es Tú pilla Al bot Le quito de aquí en medio Le pones esto aquí Esto acá Esto por allí Esto por allá Y esto lo miras Ven ¿Qué tenemos? Sombreros Ya los estamos fabricando ¿Qué tenemos por aquí? Gorro de aventurero Uh Podemos hacer otro gorro aventurero Podemos hacer otro gorro aventurero Y lo de las gachas Vale Gorro aventurero Bueno pues nada Perfecto Ya que estamos por aquí Por el tema de los gorros Pues pondremos otro gorrito más Vale Tema ropa Otro por aquí Y Bueno esto lo vamos a poner Aquí Y las cajas que no teníamos Me imagino ¿Ya habrán podido hacer alguna? Sí Ya tenemos por aquí Unos cuantas cajitas Vale Ok 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 Entonces esto hacemos así 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 Y así Y así Ok Vale Pues venimos para acá Vamos a hacer también El gorro aventurero Para tener ya Más misiones hechas Para Para más adelante Y poco a poco Bueno pues vamos sacando Más puntitos Hoy tema farolas Y Y yo no sé Si el próximo día Intentaré hacer el super conejo Ese troyano O ya veremos A ver Venga Vente para acá Ponemos el gorrito ¿Qué gorrito era? Este ¿no? Gorro aventurero Voy a asegurarme O sea que lo liguemos ¿Me la juego o no me la hago? ¿Era gorro aventurero? Uf Es que no me acuerdo Se me ha ido La cabeza Bueno en caso de que sea gorro aventurero Que vamos a quitar tela de espadaña E hilo de espadaña O sea fácil Simple y para toda la familia Ok Vente para acá Perdonar mi mala memoria Gorro de aventurero 50 y un Me parece perfecto Vale pues Tú vente yendo para acá Ahorremos tiempo Cuando En lo que podamos Y tú Vas a ser el que fabrique El gorro Aventurero Ok Vale Nos venimos para acá Entonces hemos dicho Que es todo de espadaña ¿No? Dos de tela Y una de hilo Vale es este A ver si viene el que ha hecho por aquí Vale pues al trincame esto Vale Y ahora haces así Eso es Me lo trincas Dos veces Me lo vas a dejar aquí A mano vacías Vale Y ya Primero coge el hilo Lo guardas Trincas esto Trincas esto Vienes aquí Lo dejas Voy a Es que A ver Pequeño inciso Suéltalo todo Ehhh Eres tú Eres tú Vale ya has dejado uno Dejas el otro Ya no sé que he hecho con la vida Hola que lío mal Gordo me he hecho A ver Coges el hilo Lo dejas Dejas la tela O sea coges la tela dos veces La dejas dos veces Y ya estaría todo ¿No? Y esto Hasta que Le he hecho un poco lioso Pero creo que al final Ha quedado bien Espérate No claro No 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 ¿Cómo la estoy liando? ¿No? Es increíble esto A ver quítame esto Entonces A ver ¿Qué te falta? Vamos a meterlo todo Pero al final va a quedar esto bien Ya lo verás Vale que me queda El hilo de espadaña Que no No me lo has cogido Vale ok Pues deja esto aquí Ya está a tope ¿No? Bueno a ver Se me ha liado un poco la cosa Como habéis podido comprobar Se me ha liado un poco La cosa Eh no Este no Este Dejalo aquí Vale Ojo Y bueno Creo que si me lo ha dejado bien A ver Entonces La cosa es Que tú ahora coges El sombrero Y lo guardas aquí A ver Para siempre No Hasta que se llene Esto Y esto para siempre ¿Habrá quedado bien? O me he hecho el relío De la vida mundial ¿Qué queréis? Pensad A ver ¿Qué decís? Antes de que acabe ¿Está bien? ¿Está mal? Me falta el hilo ¿No? Me falta el hilo Ya sabía yo que esto No podía salir bien Vale Vale O sea Me falta simplemente Meterle el rollo del hilo ¿No? O sea Vienes aquí Hilo de espadaña Vienes aquí Lo dejas Vale Entonces yo Ahora en cuanto acabe Meto todo esto aquí Ahí estamos A ver ahora Segunda prueba ¿Qué me trae que coge esto? Lo guardo Vale Coge eso Vale Vale Ya está Al final tiene que ir dos veces Que es lo que no quería yo Pero bueno Se haría un poco la cosa Pero el caso es que Que lo hace Pues ya está Si lo hace Esto déjalo ahí al lado Y ya lo sabremos Vale Bueno Pues la fabricación Aunque con sus pequeños problemas técnicos Por las prisas Porque voy a hacerlo de prisa Sinceramente Pues ya está ¿Y si tienes prisa? No Realmente no Pero bueno Vale Funciona Vale Perfecto Pues ya tenemos las otras misiones preparadas Bueno pues Ha llegado la hora ¿No? Vamos a coger la farolilla Vale 60 fichas Esto vale 30 Incluso voy a coger otra cosa más Pero bueno De momento vamos con la farola Ok Vale Se hace con cosas de metal Y una antorcha Para que ilumine Me parece guay Ok Bueno pues Vamos a hacer una cosa Porque a ver Yo ahora me imagino que tengo aquí una farola Pero quiero hacer más farolas Entonces ahora vamos a Hacer un poquito de espacio por aquí Eso es Vale No sé si tengo a gente que traiga aquí cosas de este tipo Voy a esperar un segundito Mientras voy a sacar más bot de aquí Porque lo vamos a necesitar Porque quiere automatizar el sistema de construcción de farolas Y ahora vamos a ver cómo funciona Si es que da luz De por sí Porque ella lo vale O no Bueno Tenemos a quien traiga la vara Vale Placas y antorchas Al parecer nadie viene ¿No? Placas y antorchas Nadie a la de una Nadie a la de dos Vale Pues hay que poner a alguien que traiga placas Y otro que traiga antorchas Perfecto O sea necesitamos dos bots Ya teníamos uno Espera A ver Este Aquí hay dos Me imagino que tú eres el que tienes todo entero ¿No? Sí Vale Pues tú Vas a traer Ya que estás aquí Vale Solo faltan antorchas entonces No Ah pues mira No hace falta nadie Sabía yo que tenía que dar un poquito de tiempo a esto Vale O sea que aquí se hace fabricación automática de farolas Y por lo que veo Vamos a ver Voy a intentar hacer la Vale ¿Hay alguna opción con esto? No, no Pues no hay ninguna opción Simplemente iluminan Y ya está Vale Pues vamos a hacer una cosa Vamos a poner Unas cuantas Evidentemente Hay que iluminar Toda la tierra media de esta que tenemos Bueno A lo mejor me venía un poco arriba Pero Vale Venga Por ahí Ok Entonces vamos a poner una Por ejemplo Esta La vamos a poner Que aquí Para que nos ilumine Y claro Vamos a ir a opciones Porque quiero recordar Que dejé quitado Aquí Eh Clima Día noche Ahí está Vale Así que ahora también se va a hacer de noche Así que aguantemos un poquito En estos cinco minutitos Que nos quedan Para ver si se hace de noche Y Bueno Esta caja La vamos a quitar De aquí Momentáneamente La pongo por aquí Y ya me desharé de ella Vale Entonces A ver Vente para acá Porque mientras que Me fabrican Esto Que la producción era un poco lenta Por lo que he visto Sombreros Gorro Y gachas A ver Vamos a poner por ejemplo El sombrero de traje de zorro Que es el primero que ha empezado Y vamos a ir gestionando esto A ver Tú Vas a pillar Y nos venimos aquí Sí Aquí Esto 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 aquí Esto aquí Vale Manos Y me lo haces Veinte veces Ya te pondré Otras veinte tantas Y listo Vale Ya tengo uno Que me entrega eso Con lo cual Ahora mismo Está todo guay Tenemos que echar un vistazo A lo de las gachas acuosas Mientras me van fabricando Más de estas Y se nos hace de noche Vale El tema de las gachas acuosas Tengo que mejorar mucho La producción Porque como veis Da déficit O sea No da más Agua fresca Semillas de cereales Y cuencos de arcilla Cuencos de arcilla Ya va todo bien Pero claro A lo mejor es el tema De las semillas Lo que más me falla ahora ¿Dónde están las semillas? Aquí Semillas de cereales Bueno Pues tampoco va tan mal A lo mejor es cuestión De poner a más gente A currar en esto Bueno Pues puedo poner A más gente A currar en eso Vale Pues nada Vamos a mejorar La producción Mejorando la mano de obra Aplicación Gachas Acuosas Ok Bueno pues Vamos a ver ¿Qué necesitaba esto? Hemos dicho que Semillas ¿No? Semillas 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 Vale Pues a ver Vamos a empezar por las semillas Trinca semillas Que parece que está bastante bien Está todo a tope Pues quieto quieto No hace falta que van a prestar Vale Pues trincaremos semillas Y le vamos a poner Que si no aquí 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 O aquí O donde sea Pero que Que meta muchas semillas Vale Esto me lo vas a coger A manos llenas Y te vas a venir A entregarlas aquí Vale Aquí no puedo Porque ya las ha plantado Añadir algo Pero no Hay que quitarlo de mover Espera Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver Vamos a hacer esto Tienen que caer muchas semillas Vale Entonces Esto tiene semillas Sí Vamos a esperar a que me termine A lo mejor es el del agua Y que va más lento No Vale da igual Vamos a mejorarlo todo Con lo cual no hay problema Vale Ahora sí Vente corriendo Vale Entregas ahí semillas Y esto Para siempre Vale para siempre Y cuando No puedas Más Pues vienes aquí Vamos a esperar a que tenga las semillas vacías Entrega la agüita Por favor El del agua Por favor Marchando uno de agua Vale El del agua es el que realiza también un poco el proceso Ok A ver Yo es por hacerlo por orden Bravo Me da igual Aquí Pues igual Le metemos un bucle aquí Eso es Quieto Ahora Ahí Le ponemos Para siempre Estamos A ver Ya hay semillas aquí No O sea que es el del agua Vale Y aquí también Otro bucle Eso es Hasta para siempre Pum Me gustaría este Ahora Vale Perfecto Y hacemos lo mismo Un bucle Ahí Y para siempre Vale Y todo esto Para siempre Ok Bueno ya tenemos a uno más Que mete aquí semillas En Pues eso En todos los cuenquitos Que va pudiendo Va a ir cambiando y demás Vale El tema del agua He visto que también Fallaba un poquito ¿No? Vale Pues para el tema del agua Fabricación Cachas A cosas Vale Puedo pillar un Bueno aquí había cubos ¿No? Pero que no sé Que tipo de cubo había aquí Claro aquí está El cubo decente Vamos a pillar Un cubo de aquí abajo Tengo cubos Por esta zona Por un casual No Me los llevé a la librería Vale Pues nada Me los llevé a la librería Así que nada Pues vamos a coger De aquí abajo Y ya estaría Y con esto Bueno vamos a hacer una cosa Yo le voy a dejar aquí Esto aquí ¿Vale? Para que no se alargue más el vídeo Menudo punto de iluminación Tenemos aquí Ojito Espera Vamos a Uff chaval Ololololololol Que exageración de luz ¿No? A ver Vamos a ir poniendo farolas Vamos a hacer una cosa Yo voy a ir poniendo farolas Aleatorias ¿Vale? O sea Por zonas Porque Porque sí Y punto Y ahora voy a esperarme A que se haga de noche Y os enseño la imagen De esto de noche Con las farolas iluminadas Y a ver Que tal queda esto Va a ser una técnica locura Bien amigos Pues ya se ha hecho de noche Ha tardado un poquito De hecho me ha dado tiempo A completar la misión De los gorros De cabeza de zorro Yo estoy con la otra Pero bueno El caso es que Oye pues Ni tan mal ¿No? Yo diría que no No se ve mal He puesto luces Más o menos repartidas Por todos los sitios Lo tenía para todo Pero se ve bastante iluminado Bastante guay Desde arriba La verdad que se ve Bastante bien Incluso la zona del tren Lo de La minería Y demás ¿No? Por el centro Ven sus zonas Y demás Así que Bueno Espérate Vamos a hacer una cosa Vamos a ir en esta vista Y vamos a ir acercándonos Ahí al tema de la luz Que esto ya es otra cosa ¿Eh? Al igual que aquí El puntito se ve bastante guay Ponernos así Que se ve menos con ojo de pez Ok Y bueno Pues vamos pasando por las zonas ¿Eh? Y ahora de noche Van a trabajar mucho mejor ¿Eh? Mira aquí teníamos las cuatro Antorchillas puestas Pues ya no va a hacer falta Independientemente Los campos están Menos iluminados Ojito que ¿Eh? Ahora de noche Ahora ya de noche Es otra cosa Ahora ves Ahora ya ponerlo de noche Ya mola más Esto que se está construyendo Aquí todavía Y bueno Como veis Se nota bastante ya Las zonas diferenciadas Entre No Farola Sí farola Básicamente Así que espero que os haya gustado Mira, mira La zona esta de aquí He puesto unas cuantas Nada más He puesto tres Y me ilumina bastante Otras pocas Otras tres más Y eso quedaría Súper guay iluminado La zona de la comida Evidentemente Se ve bastante claro Donde hay oscuridad Y donde está la luz Bueno, bueno Me gusta Me gusta ¿Ves? Esto ya sí me gusta Esto ya verlo de noche Ya es otra cosa ¿No? Esto ya A ver Para arriba Verlo de noche Ya es otra cosa Ya como veis aquí Ya tiene otro estilo ¿No? Esto ya verlo de noche Con su lucecita Sus lámparas No hace falta Iluminar el exceso Pero fijaros con que poquito Que tiento le da a la cosa Así que ahora verlo de noche Me va a molar más Con lo cual la dejaré ya Lo del día y noche Y esas cosas Espero que os haya gustado Y en el próximo más Adiós Chao Chao